Y libertad, libertad, hay que tener el espíritu del espíritu, bueno, ahí es que hay, a la hora que cae, ¡Uca! 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 A la palabra gloria que siento autorizado a Dios, a la boca, la palabra gloria, la palabra gloria, a la palabra gloria que la señoría cae por tierra, lo que no es la lluvia, a la hora que no es la lluvia. ¡Uca! ¡Uca! Libertad, 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 declarate libre, declarate libre, que todo lo que te hace la guerra, ¡vamos al diarra! Y donde mora el espíritu del Dios, ahí es que hay libertad, y donde mora el espíritu del Dios, ahí es que hay libertad, 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 y donde mora el espíritu del Dios, ahí es que hay libertad, 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 libertad,uh, ¡Ay, esta libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.